El coordinador del PP no descarta una candidatura unitaria pero ve más probable que la decisión recaiga sobre los compromisarios, después de una votación muy reñida en la que sólo al final de la noche se Sabría con certeza quién había ganado la primera vuelta de las primarias en el PP Xoraya Saez de Santa María, 36,9%, y Pablo Casado, 34,3%, son los dos candidatos elegidos para disputar el liderazgo del partido Los dos se han impuesto a María Dolores de Cospedal que, pese a haber perdido la primera votación, puede ser clave en la elección del sucesor de Mariano Rajoy, el futuro presidente Del partido se decidirá los próximos 20 y 21 de julio en el Congreso Extraordinario en el que sólo votarán los 3.184 compromisarios elegidos en urna por los militantes este jueves En su comparecencia tras asumir la derrota, reconoció que ahora abre un período de reflexión, para que ese 25,92% de votos que ha obtenido su candidatura vaya a la candidatura que, sea lo Mejor para el futuro del PP y de España, los pocos votos de diferencia entre los dos candidatos ganadores tan sólo 1.500 hacen que la decisión dependa de los afines a Cospedal Si estos ofrecen su apoyo a Pablo Casado, este se haría con la presidencia del partido pese a la victoria de Santa María entre la militancia, en la noche del jueves Y tras conocer los resultados, Pablo Casado ha dejado claro que tiene intención de seguir adelante con su candidatura y que, para ello, quiere aglutinar los votos de las candidaturas que no han salido adelante He hablado con todos los candidatos que han participado en este congreso, les he felicitado y he respetado las normas en todo momento Los dos que pasamos a segunda vuelta vamos muy igualados y las candidaturas que se han quedado atrás cuentan con muchos apoyos y a mí me gustaría integrarlas En mi candidatura cabe todo el partido, lo dije desde el primer día, insistió Ya este viernes, en declaraciones a los medios, reiteró su propósito Cumplimos las normas, pero también salimos a ganar hasta el final Y como salimos a ganar hasta el final con una candidatura integradora En la que desde el principio hemos dicho que cabía a todo el mundo y que garantizábamos que El partido, no se fracturara, pues eso es lo que vamos a hacer En este sentido, Casado confirmaba un primer contacto con la ganadora de la primera vuelta y asegura Yo creo que este proyecto es el que es ganador y que tiene que volver a convencer a todos Nos echamos a la carretera, cuento con vuestro apoyo y os digo que vamos a ganar Saez de Santa María, por su parte, tendió la mano a su opositor, en un discurso que buscaba un posible acuerdo entre los dos Quiero hablar con Pablo Casado La gente me pedía unidad y desde esas peticiones me voy a dirigir a él Para ofrecer juntos a los militantes integración y unidad, dijo Acuerdo difícil ante este escenario y las declaraciones de los candidatos El coordinador del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ve poco probable un acuerdo entre los dos ganadores y cree que el nuevo presidente del PP será elegido por los compromisarios en el Congreso No descarto una candidatura unitaria, pero es verdad que parece que no es la vía que se vaya a seguir Aunque ayer hayamos escuchado expresiones como, la mano tendida e integración, ha dicho en declaraciones a R.N. Tenemos 15 días para ver si es posible algún tipo de acuerdo y si no, pues el proceso sigue Los compromisarios tienen la última palabra y no pasa, ha señalado Maillo ha subrayado que las cuentas pueden no ser tan obvias como se pueda creer y que el resultado no está ahí de ninguna manera, ha asegurado Sabemos que uno más uno, a veces, no son dos En política las cosas no funcionan así, ahora es un nuevo proceso El coordinador del PP ha rechazado también calificar a María Dolores de Cospedal como la principal derrotada de anoche Ha tenido una votación muy significativa De hecho, entre los tres, Santa María, Casado y Cospedal, han conseguido casi el 100% de los votos Así que la votación de todos es muy expresiva, ha considerado Sobre si la llave de la elección podría estar en los compromisarios afines a Cospedal Maillo ha vuelto a subrayar que se trata de un proceso complicado y que hay que esperar al final para poder hacer una valoración completa Aznar, al margen José María Aznar, que no ha expresado su apoyo público a ninguno de los candidatos Y ya había anunciado que no iba a participar en la votación No ha querido comentar los resultados ni las posibles alianzas El día después de las votaciones, el expresidente del gobierno ha vuelto a recalcar su voluntad de mantenerse al margen de todo el proceso Resaltando que España necesita una renovación indispensable del centro derecha El expresidente ha precisado que un PP fuerte deberá desafiar los riesgos que el país tiene por delante Y deberá ser capaz de enfrentarse a la mayor amenaza que tiene España El separatismo y un gobierno cómplice de ese separatismo